Les voy a platicar que yo tengo 35 años cantando, bastante desde ahora, bastante, sobre todo las generaciones que han vivido con todas las canciones que han tenido la oportunidad de interpretar. Yo empecé a cantar allá por mil novecientos, empecé a cantar para allá por mil novecientos setenta y cuatro. ¿Qué pasa con ese? ¡Uuuh! ¡Ya estoy muy ruto! Pero aquí, aquí con muchas ganas y sobre todo, sobre todo con la finalidad de que ustedes convivan conmigo porque voy a hacer un paseo musical por las canciones de su infancia. Si ustedes me lo permiten, voy a empezar a ver esto que se llama Las Patoaventuras. ¡Siga! 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 Muchas aventuras hay en pago, tan ya, con los chicos malos y tan bien los juegos, habrá misterios, historias grandes. ¡Pato! ¡Uuuh! ¡Grantes aventuras con los patos! ¡Uuuh! ¡Patoaventuras con los patos! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Siga! ¡Grantes avustos! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Peces, casillas de peper, peper, tiros, pero nuestros nervios no se hacen vencido. Un gran fracaso, no fue de triunfo, patos, uh, grandes aventuras con los patos, uh, un buen ciclo y triunfo con los patos, uh, grandes perillos asolgados, un gran rato, que se retóon esas hijas, uh, advancemos con los patos, uh, y haz insist relate sobre su pato, rubanpodotaz, uh, ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh! Un gran rato, y racistía, ah, uuh, que se retten más con trials, arco, 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 uuh, Uh, en Rato, y場o, uuh, uuh, u Georgie. El Gran Rato, en Rato, la Vista, la Fata, la Fютa, la Parana, ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿No como vale las apagóvatos? ¡Uuuh! ¿No como vale las apagóvatos? ¡Uuck! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dado a la aventura con los flores! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! El otro día he encontrado exclusivamente para que cantara canciones de anime en muchas ciudades, en otros países, pero de repente cuando descubrieron que yo cantaba el tema de los ojos, el tema de Chip y Teddy, el tema de PewDiePie, el tema de Pato Darnley. Entonces, me dijeran, maestro, le queremos pedir un favor. ¿Podría usted cantarnos esa canción que canta ahorita de Línea Super? ¡Ahhh! ¡En todos los que están en pregunto! No nada más les gusta el anime, también les gusta el cómic. Voy a tomar un poco de agua con esta botella. Así que voy a cantarles con mucho cariño. No, esa la vamos a dejar para el ratito. Que les dice, les voy a cantar todas las canciones. Traigo nada más 53 canciones. ¡Ahhh! Cuando de repente la gente se pone a cantar la de Digimon y Pato Darnley. Eso me gusta y les trae una sorpresita, porque se la voy a cantar en una versión extraordinaria. Pero antes de eso les voy a cantar con mucho cariño, con mucho respeto, este tema de los Osos Tommy. ¡Ahhh! 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 Disculpen que me recente me tengo que quitarle aquí, pero, es que aquí está! ¡Ahhh! 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 Oye, me acaban de recordar, déjame platicarles nada más tantito. Hace ocho meses que fue mi última presentación aquí en La Mole Y de ahí me fui a Lima Después de Lima vine a México a hacer el programa de décadas ¿Ustedes tienen el programa de décadas? ¡Sí! Empezar a odiar a Adal ¡Sí! Me había dicho que yo cantaba esta película ¡Que se muera! Amigos, Adal es muy buena onda Adal es muy buena persona Y lo que hicimos fue armar un showcito para la televisión Y el primero que me dieron cuando supo que yo cantaba tantos temas fue Adal Así que en verdad, no me lo tomen a mal Ni que yo no me piedra Sino que él tiene mucho ingenio Pero es un mexicano importante Voy a dedicarles ¡Ah, pero está bien güey! Voy a dedicarles este tema que también me gusta mucho Es el más grande de buenos recuerdos Este es el tema Vamos a hacer la de Paco Darwin ¡Sí! Este es el primer cuapo de Aranceto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál, cuál? ¡Va a tomarme! Oye Al que todo el mundo sabe que yo no canto Ángeles, fuimos En la última vez que vine aquí Trae a Adrián Barba Así que Hoy porque estaba trabajando en Puerto Vallarta Pero yo creo que se los voy a traer próximamente Para que vean Que estamos haciendo ya un grupo de gente Que graba Que ha grabado Lo del rango por sentar Y los vamos a traer aquí Para un show especial Para todos los que No se ha grabado ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, qué sé! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! El campeón Darwin, Darwin En una nube de humo Que puede aparecer Y hace a muchos villanos ya No quería sorprender Todos saben ya Que pronto hay que corregir Corrar la mañana Si hay problemas al pato Darwin, el campeón Hay que corregir La primera De los villanos en Tebrón El campeón Estuvo super chingona Bueno, pueblo De esos temas que empecé a grabar A principios de los años 90 Pero yo también ya de estar cantando Con viginos Cantando canciones De los villanos Así que para cantar este tipo de cosas Ya no me causó tanto problema Porque yo hacía Ah, 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 ah Shire nai Ah, 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 ah Shire nai ¡A la mano! ¡Woo! ¡Ay, ay! Hoy va a ser el día de escuchar con Cristina y Jena. ¡Ay! ¡Susas! ¡Susas! El pecho de los monedos Que se utilizan en esta forma Sobre todo estos temas Que significaban mucho para todos ustedes Voy a terminar la etapa Ya no les he platicado Que mi camino Al lado de mis series de Mystery Fue al lado del señor Francisco Polvinero Ya les he dicho que Panchito El pecho tengo Lo conocen Y dicen que no no lo conoce pero ha vivido con él él era el abuelito de Haley él, ahora que viste la nueva película de los pitufos él era el papá pitufo y además una vez me invitó una vez me invitó a una serie que hacíamos donde finalmente yo me quedé con un personaje que se llamaba RAN y estos eran unos dinosaurios eran unos dinosaurios que me decían a ver tu cara de Chaco me vas a tener que imitar le digo ¿qué es lo que tengo que hacer? y dice pues vas a tener que decir ¡Franquí y a mí! ¡Franquí y a mí! ¡Franquí y a mí! ¡Franquí! ¡Franquí y a mí! 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 Gracias por ver el video.